El último estudio realizado por Corbio Bio reflejó que la población tomó conciencia en torno a que debe votar también por un consejero regional para las elecciones del 17 de noviembre. Y por lo mismo el gobierno regional realizó este seminario para informar sobre el rol que asumirán estas autoridades. No solo vamos a elegir presidente de la república, senadores, diputados y también elegiremos el cuarto voto y el más nombrado, el más protagonista de esta elección que es el de consejeros regionales. Hoy Bio Bio cuenta con 22 consejeros regionales, los que tras las elecciones del 17 de noviembre llegarán a 28, representando las seis zonas que existirán en la región. Se está discutiendo en el Senado nuevas funciones y las posibilidades de que los gobiernos regionales puedan solicitar transferencias de competencias. Ese proceso se está dando en el Senado y luego pasará la discusión a la Cámara de Diputados y en marzo el gobierno regional y los consejeros regionales puedan generar solicitudes de mayores competencias de acuerdo a las realidades propias de cada región. La importancia que tienen los consejeros regionales es fundamental para la aprobación de proyectos que se realicen en la zona y que necesitan de los fondos nacionales de desarrollo regional. ¿Recuerda estas imágenes? Corresponde a una de las tantas votaciones que se debieron hacer para aprobar la construcción del teatro regional. Este tipo de iniciativas son las que precisamente necesitan de la aprobación de los cores. Lo que hacen generalmente es aprobación de proyectos de inversión, fundamentalmente eso, o sea, la posta, el consultorio, la pavimentación de las calles, etc. Todos esos recursos que están siendo invertidos son generalmente aprobados por los consejeros regionales, que no los vemos generalmente, pero están ahí en materia de infraestructura. Adicionalmente a ello también programas de innovación, emprendimiento. Son 156 candidatos en toda la región quienes postulan a los 28 cupos disponibles, los cuales deberán ser electos por quienes lleguen a sufragar el próximo 17 de noviembre.